Valdivia, hace mucho tiempo, no reacciono a Valdivia, vamos a reaccionar a Valdivia, pezoncito Valdivia. He tenido 8 kilos de física actuales y entreno con Carmen de brazos, Víctor Valdivia. Oye, 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 oye oye, 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 pero bueno, como se ha puesto Valdivia, ¿no? ¿Cojones? Venga, que voy, que voy, que voy, que voy, que voy, que voy. ¡Bum! Debe muy bien. ¿Qué, eh? Hago mejorado, ¿no? Se le ve de puta madre Ola, ojito al hombro, eh Cuidado No va nada mal, eh La mierda del micro Bueno, ¿qué tal está yendo la serie, Carmen? Si nos puedes comentar un poquito Vamos, 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 más rápido, más rápido Vamos, vamos, más fuerte, más fuerte Más fuerte, más fuerte Bueno, amigos, bienvenidos un día más al canal Hoy vamos a hacer entrenamiento Ha cambiado, eh ¿Quién es Carmen? A ver, me ponéis en contexto ¿Quién es Carmen? No quiero ofender, eh Ni mucho menos No sé quién es esta muchacha ¿Quién es? Tiento de bicestrices con aquí la amiga, con Carmen Eh, ¿qué nos tienes preparado para hoy? Vamos a hacer un entreno mortal Veremos a ver cómo sale Porque es verdad que yo de entreno de bicestrices como tal Uy, esta se come las S como yo Bicestrices Esta de Madrid no es Uno entero, nunca me he tirado haciéndolo Pero creo que vamos a ver Vamos a empezar calentando con un poco de TRX Yo os tengo que decir que tengo el codo Que no sé muy bien cómo voy a ir en trices Haré lo que se pueda Iremos viendo un poquito Entrenamiento en superseries Ya se le ve fuerte a Valdivia, eh Se le ve muy bien, eh Joder, ha sentado bien el verano Aquí mi compa, eh Cago en la mano Luego a lo mejor hacemos algún tipo de prueba Reto Cosa que se nos ocurra Que pueda ser divertido Almería Tiene acentos Pues yo había pensado hacer un ejercicio Eh, llegar al fallo los dos Y viendo una vez que estamos al fallo Cuántas repeticiones podemos hacer O algún reto de Push-up cenisométrico O algo así La cara la tiene bastante más delgada Valdivia, eh Tiene una vuelta Pero bueno, yo creo que Que algo sabe Vamos a empezar con ello Acompáñenme, chavales Que esto Que por cierto, chavales Estoy hablando con Jimmy ¿Vale? Jimmy Atienza Ya sabéis Que hay múltiples vídeos Los que hemos grabado Y nada Para que nos entrene a mí Y a Babilón Ya sabéis que Jimmy Es probablemente Chacarami Es de los mejores entrenadores Que es a nivel presencial Que te puedas Te veo muy fuerte A Valdivia, tío ¿Qué ha pasado? Vale Ahora lo llevas a tu frente Ahí Mantén la tensión Todo el rato Oye, oye Oye No paséis, eh Con las chavalas, eh No me jodáis, eh Sí, algo Algo es entrenar Llevo alguna semanita Que otra Bueno, no te he visto mucho En el TRX, eh No, pero estoy, claro Estoy frío Que te cagas O sea Es que he bajado un montón De peso, chicos O sea, estoy en 76 Sí, sí, sí La verdad es que se ve Bastante más bajo de peso 5 kilos Que a lo mejor hay gente Que se está preguntando un poco Sí, yo cuando lo veo Va por días Porque literal De una semana a otra Le cambia hasta la cara O sea Digo, ¿Quién es este? Pero tampoco tanto, joder Sí, sí, sí ¿Es su novia, hombre? Perdón que me meta El sarseo, tú sabes Señores, muchas veces Le he preguntado Tío, ¿Tienes dolores articulares Al levantar tanto peso y tal? No, por esto Colágeno y magnesio Amigos Yo tomo un cacito y medio De esto Todos los días Por la mañana Y me funciona increíble Y puedo levantar Lo que levanto Sin ningún problema Jamás he tenido Un problema articular Porque siempre he tomado Magnesio Y ahora solo este De profis Siempre he estado tomando magnesio Pero este Es el que está ayudando a mí ahora Así que, oye ¿Quieres conseguirlo? Fácil Con mi código Te les cuento Antonio G Pinchando abajo Hazme caso De verdad Que merece la pena No, pero ya estoy establecido Ya son 77, 78 Le voy a dar un poquito de ritmo Porque si no Si les empiezo En verdad no me contestéis Porque no me tengo Ni porque No tengo por qué saber Si es su novia o no O sea, no me jodáis Hacer como profesional aquí Nos tiramos todo el día Vamos Ahí, intenta que a los codos No se te abra Va muy sobrao, ¿eh? Yo creo que Si me pongo encima Tira Oh, yo, 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 yo Tengo que calentar un poquito más Pero el codo Venga, voy a dar Le voy a dar Eso es Joaquín, tu ejercicio Ejercicio cansa Lo que pasa es que Le pasa una cosa Y es que yo creo que Como que O sea, no te das cuenta Pero que coger y hacerte flexiones así O sea, que es la hostia ¿Sabes lo que yo digo? O sea Es verdad Al final, claro O sea, poder hacer flexiones O dominar las o cosas así O sea, soy entrenadora, chaval Porque al final O sea, ¿cuál es el tipo de físico un poquito más objetivo? Decir, vale Que esté muy fuerte de arriba O que esté un poco marcada A ver, todo depende De los gustos de cada una Pero sí es verdad Que de manera generalizada Siempre tendemos a tener Pleno inferior muy marcado Sobre todo glúteos Hombros Abdomen definido Ya te digo Es que es cuestión de los gustos de cada uno Yo siempre lo digo Yo si fuese piba Yo creo que entrenaría Glúteos y piernas Dos veces por semana Sí Abdomen y cardio Dos veces por semana Y uno de tren superior Yo lo que estoy haciendo ahora mismo Es un día Dos días de tren inferior Uno enfocado a glúteos Otro a cuádrices Y luego espalda, bíceps Hombro, tríceps Si es verdad que el cardio Lo hago todos los días 40 minutos Porque saco a mi perro O sea que Yo creo que La espalda sí que es un grupo muscular Que creo que entrenáis mucho Nos gusta bastante A mí personalmente Como me cuesta sacar la espalda Aunque tú digas que no No pero va bien Dos espaldas va bien Me parece muy estético Y muy guay en una mujer Sobre todo cuando se arregla Se cuena Simona Y tener tu vestidito Con la espalda por detrás Es verdad O sea la espaldita sí Cuando sí O sea que queda guay Queda guay Me agaste la serie Tiene muy buen rollo A ver que esto es reacción fitness No me jodáis No es salsa Estoy hasta un poquito más moreno Mirad Fijaos la diferencia Está haciendo trampa Todos los días Trabajando a la piscina Que lo sabemos Me cuesta un montón Ponerme moreno Qué barbaridad Lo hacía un montón Que no hacía este ejercicio ¿Quién dice eso? Ronnie ¿Cómo se han quedado? ¿Cómo se han quedado? Vale Para intentar que no me tire del tríceps Claro Es que eso es lo Lo fundamental en el entreno Lo que os digo chavales El entreno de tríceps Me lo vais a ver Muy muy tranquilo ¿Ok? Bíceps le voy a meter Todo lo que pueda Ya estamos Ya estamos Ya estamos Valdivia Es que tengo el maldito codo O sea no es que no puedo hacer nada Que Ah que está tocada del codo Vale Necesita un fisioterapeuta Cuando hay una lesión Os lo digo que yo soy entrenadora Y fisio No dejéis que vaya más Porque es que si no Se cronifica Se empiezan a lesionar Los tendones Los ligamentos Siempre siempre Intentad solucionarlo Lo antes posible Para que no se agrave Ni consejo Chavales Me has tirado Unas ocho yo creo Dos Vamos fuerte Ahí aprieta las dobles Y no te muevas la cadera Y los codo igual Déjalos más fijos Gente le meto quince Y me voy a top Eh super serie directamente Si No le voy a meter peso Por lo cordiguo Si prueba A ver por lo menos Lo primero A ver las sensaciones Espera quince Venga perfecto Vas volando Hombre es que esto En peso Es poca cosa Ya Venga vamos a darle Pero no hay calisténico hoy Dos con dos Vamos allá ¿Es su entrenadora? Como allá eh Vaya brazo También no va nada mal eh Ahí va Ya te digo el truquito ¿Cuál es? Ya no digo nada eh Ya no digo nada Ahí ese triceps Ahí fuerte Un brazo, Valdivia, ¿eh? Dos. Tres. Venga, lleva el nudo. Vamos. Vamos, buenísima. Vale. Cierra los codos. Bueno, subimos. ¿Qué pasa, tío? Se te va muy bien, ¿eh? Algo mejorado, ¿no? Hombre, estoy ya en 76,5, 76. Uy, 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 uy. A ver, yo es que ya más, nada, no quiero bajar. Es que no quiero bajar más porque entonces ya yo creo que voy a perder como volumen muscular. O sea, ya me voy a quedar como con los músculos mucho más planos. En ese punto. Venga, mújate. Uy, 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 uy. La espalda, pues, enseño. La espalda, la enseño. Te gusta enseñar la espalda, Valdivia. Tienes que quitar la camiseta que te lo había dicho antes. No, 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 no. ¿No te la quitas o qué? Oye, 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 nada mal, eh, nada mal, eh. El físico está, jabalís. Eso es. El agua está también, jabalís. Sí, está muy... Oye, 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 oye Valdivia. Oye, Valdivia. Oye, Valdivia. Oye, Valdivia. Oye, Valdivia. ¿Qué has tomado? ¿Qué has tomado, Valdivia? ¿Qué has tomado? ¿Quita de recorte o qué? Oye, la cara. La cara se le nota una burrada, tío. Yo creo que en el momento que empieces a cargar con hidratos se te va a quedar una calidad muscular increíble. Qué bien, tío. Muy bien, chaval. Cuatro o cinco semanas y sales en la segunda. Escucha, hago un poquito de mexe. Sales con Babilón. Sí. Tengo cuatro semanas que la gente al final no lo ve, como todo. No voy en el físico. Hostia, pero visto, cabrón. ¿Qué has hecho? No sé qué. Pues cabrón, ¿qué he hecho? No pagar de moverme, comer poco, cenar todos los días. Sí. Y damos fe que come poco. Y damos fe que come poco. O sea, se está con él por huevos. Guau, buen físico el chaval este, ¿eh? Aquí solo nos juntamos con gente gigante. Venga, que voy, que voy, que voy, que voy, que voy, que voy. ¡Bum! Tiene un hombro también muy guay, ¿eh? ¿Por qué será? Siguiendo, subiendo y tal. Ah, broma, broma, broma. Este chaval creo que compite y eso, ¿no? Creo que sí. ¿Cuánto estás pesando? 106. 105. ¿Y cuánto mides? 184. Yo creo que el próximo año te... Es cuestión de que salgas por la redondez que tienes ahora, pero apretado. Ya está. La idea es meter, evidentemente, cuantos más kilos mejor, porque no me va a pasar. Claro, pero tú tienes weight cap, ¿no? No. O sea, quiero decir... Ah, no, que todavía no, claro. Tienes que diciéndote a la prof. Pero aún así... Pero al final, tío, lo que mola es hacerte profesional, pero ya con un nivel que sepas que estás ahí para darte con los profs. Porque, tío, al final hacerte profesional... Es que tú ahora mismo, ¿cuánto mides? Eso, 184. Es que, claro, es que uno para un 85 te puedes ir a... Para salir en men's a 112 o 110 de volumen, a lo mejor. Ah, que sale en men's. Serías un bicho, tío. Seco 102. Yo creo que tendrían que bajar todavía un poco más los pesos. Es que creo que hay solo 4 o 5 kilos de diferencia con Classic, ¿no? Es una barbaridad. No, y luego, además, que pesa a Ryan Terry, que... No, bueno. Que Ryan Terry sale con, creo que 90, 90 y pico kilos, que ya, pero... Sí, creo que 92. Bueno, no sabemos todavía si buscan la línea de Ryan Terry o qué línea buscan. Es CD. Estoy perdido. Vamos a ir. Animal, bestia parda. Ya pesa, ¿eh? Todos los primeros grados, que al final, ¿dónde hay más tensión? Una más, una más. Vamos, 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 vamos. Te regalo hasta otra. ¿Otra? Toma, encima es chula. Claro, por ti, visto. A lo mejor le meto 15. Si es que, a ver, aquí... Yo me acuerdo cuando empecé que me metía a lo mejor 60 kilos o por ahí en las piernas. Pero otra vez no lo voy a hacer por mis tríceps. La siguiente te pongo 10. La siguiente me tiro. Pues más calándome, entonces, a través de la camiseta, ¿eh? Dígate. ¿Rallamos aquí un poquito de queso para la pasta o como? Lo he cambiado ya, el rallador, por esto. Esa carita de animal. Ni de coña. Estás calentado. Pero bien, bien. Ha ido al fallo. Muy bien. Para que luego digan que no va al fallo. Lo que pasa que... Yo lo digo así. El fallo como tal no suele ir, pero hoy sí. Los entrenos estos... Ya voy, ya voy. Ya se la quiere librar, ¿eh? Los entrenos estos son más para entretenimiento que para dejarse la vida. Porque si no, ni hablaría. O sea, estaría concentrado o tal. Doy fe que en el gimnasio, que coincidimos, él va súper focus. Soy el... Escucha. Antisocial. Hay varios tipos de personas, ¿vale? Víctor no es social. Y el de las miradas perdidas soy yo. Doy fe. Baja, baja, baja. Controla los codos. No hagas ejercicio a lo loco ahí. Último, baja bien. Tiena. Vale, quítamelo. ¡Uf! ¡Ostras! Nice job. A ver, a ver. No, pero es verdad que, tío, el cambio que se le ve es interesante, ¿eh? La verdad lo digo, tío. Aldivia... Aldivia... El cambio es muy a mejor, ¿eh? ¡Pum! Al fallo, al fallo. Estoy sufriendo, ¿eh? A ver, yo creo que... Bueno, 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 bueno. Vamos a dos series efectivas. A dos series efectivas. Ejercicio para cabeza larga. Aquí es importante tener la cabeza bien apoyada porque al principio es fácil, sin peso. Pero ahora tienes que apoyarla, amigo. Sobre todo la excéntrica. Baja la lenta ahí. Súfrela. Vamos, que es efectivo. Muy bien, muy bien. Ahí. Siempre pega también la parte de la espalda. Buena. Vamos, 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 vamos. Ahí, abre al final un poquito. Ahí. Y el codo fijo. Venga, 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 venga. Qué coraje da que te diga lo del codo, tío. Venga, 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 venga. La gente, de verdad. Venga, 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 venga. Última. Sí, puede una. No, no, no. Sí puede. No, porque la siguiente ya... Que la haga. ¡Que la haga, coño! Siguiente, que me eches ya una mano. Pon los ojitos al hombro, ¿eh? Cuidado. Cuidado, chavales. A tope, a tope, va, 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 tira, tira, tira. O sea, tienes que las luces son, vamos. Mala. No se ve nada. A tener que coger y hacer como cuando voy a un restaurante. A ver. Ostras, ¿eh? ¿Hemos ganado o no? Cuando voy a un restaurante yo hago lo mismo. Cogemos con la linterna para darle luz y... Los truquitos de Víctor. Ostras, esto pesa. Venga, 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 venga. Cuando no puedas te ayudo. Se le mueve un buen brazo, tío. De verdad, ¿eh? Venga, vamos. Un dedito, ¿eh? Un dedito, un dedito. Buah. Buena. Aquí hay que hacer... Me estás apuntando al hombro. Un más. Quiero que se vea el tríceps. Vale. Quien tiene magia no necesita trucos, ¿visto? Ah, mira. Vamos, vamos, vamos. Centro de la serie de jata de luces. Vamos. Abre, abre, abre. Tira, 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 tira. Venga, 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 venga. Buena. Ni juego que no dame fuerza. Yo voy a ir con 15 otra vez. Ojo que se calienta. Otra calentada. Hoy es un entreno de calentada. Primo de Babilón. Sí, a ver. Realmente la serie buena sería con 15. Pero voy a tirar 17 porque sí. Me he calentado. Al final, Martillo, se mueven kilos, ¿eh? ¿Qué te parece si le metemos un respau? Se queda abajo y en bilateral. Haces la mitad de repeticiones de las que estás haciendo. ¿Cómo, cómo? Un respau, si quieres le bajamos peso. Descansas abajo y con la mitad de peso, haces la mitad de repeticiones. Siéntelo. La concéntrica y la excéntrica. Ahí. Pega los codillos. Es que no puedo, es que mi dorsal no me deja. Claro, te doy cuenta que tengo la dorsal ahí, es que no. Claro. Que no te duela porque no tiene ningún sentido. Al final, cualquier ejercicio, que hagas una extensión de codo, la más limpia posible y sin dolor. Eso es lo que tienes que pensar. Vamos. Ahí. Cierra los codillos. No, es que me tira. ¿Te tiro? Es que es este justo. Pero es que también lleva un montón de peso. No, 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 no. Que voy a tener. Esto no es nada. Bueno, chavales, yo voy a hacer uno más de martillo y ya acabo. Libia, Sejilla. Libia no aguanta el ritmo. Bueno, ¿qué tal está yendo la serie, Carmen? Si nos puedes comentar un poquito. No tienes nada que decir, eh. Y sin palabras. Vamos, vamos. Hay que acabar fuerte. Es la última. Fíjate, macho, eh. Aquí el detalle. Y eso que no hay buenas luces, si no... No tengo el flash. Te confundiría con Cebu, macho. Bueno, chavales, nos disponemos a acabar el día de hoy con, dices, un reto de cuerda. Un reto de cuerda. Ella está diciendo que no sabe si hacerlo porque va a aguantar mucho. Claro que llevamos muchísimo vídeo ya grabado y... No, no, yo digo que... O sea, es verdad, sí que a lo mejor 20 segundos. Mira, lo vas a hacer tú primero. Entonces vas a poner la meta tú. Es que sí que... Y ya por superarme, o sea, es que te voy a ganar. Es que sí que es cierto que, claro, con los brazos tan fatigados como los llevamos. Yo ayer hice hombros. No, no, pero que estamos los dos igual. Ya estamos con las excusitas, ya estamos con las excusitas, ya estamos con las excusitas. He tenido que bajarle el peso porque es que no subía. O sea, no hay... No, no, tú... Yo lo que sé es que voy a intentar superarte. Ese es mi objetivo. Preparados. Preparados. Listo. Ya. Vamos, 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 más rápido, más rápido. Fuerte, fuerte. Pero no me lo hace planchas. Fuerte, fuerte. Venga, 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 venga. Tira, 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 tira. Vamos, vamos, vamos. Más, más, más. Dale, dale. Más, más, siempre. Dale, dale, dale. Venga, venga, venga. Ahí, 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 ahí. Bueno, 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 bueno. No te voy a decir cuánto es. Venga, venga, venga. Joder, es que va a superarme. No tiene otro objetivo. Venga, venga. Vamos, vamos, vamos. Estas ya son más flojas, eh. Venga, venga. Una intensidad. Vamos, vamos. Ahí, ahí, ahí. Joder, me vas a superar. Vamos, vamos. Ya, estas no valen. Voy a seguir, pero he bajado. Bueno, he pasado dos segundos, pero eran 46. Bueno, 47. Como tienen los brazos, ¿has visto? Ay, son mal los hombros. Miren cómo va, tío. Miren cómo va. Cuando, vas como cuando tú por primera vez haces dorsales en tu vida. Venga, intensidad, intensidad. Va, 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 va. Ya va. Vamos, vamos, vamos. Más fuerte, más fuerte, más fuerte. Más fuerte. Tira fuerte. Sigue, sigue, sigue. Fuerte, fuerte. No, no, mire ese de este. Va, 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 va. Sigue, tira fuerte. Dale, dale. Estás bajando un poquito el ritmo. Vamos, vamos, vamos. Ya. 31. 31. Más ganas. Muy bien, muy bien. Bueno, chavales. ¿Algún otro? Tienes ganas de más, eh. No, yo por hacer otro más. Encima con la mierda de fuerza que me queda. Sí, pero tienes que tener cuidado en este ejercicio, sobre todo en la lumbar. Antes de hacer el ejercicio, bloquearla y en vez de llevarla aquí, como te digo, que te pongan casi todos, que es lo que te falla, aquí meterla, ponerte en retroversión. ¿Cómo? ¿Cómo? No, 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 no. Tenía que hacer, me la he puesto botando, me la he puesto botando, no os enfadéis conmigo, tío. No, tío, me la he puesto botando, no me jodáis. Venga, no sois perros. Metiendo pulguitos. A ver cómo la hago, así, ¿no? Y cuando suben, reajusta la lumbar y métela. Joder. A ver. Uno. Ahí bien. Dos. Venga. Joder, yo ya he perdido hasta la cuenta, vamos. 21. Lo está haciendo a propósito, para dejarme en ridículo, ¿eh? Pero lo mismo se lleva a una sorpresa. Ya es un reto personal, o sea... Lo está haciendo personal. 26. Por arriba. 26, ¿no? Creo que 25, 26. Vamos a dejarlo en 25. Me voy a recoger el pelo, porque si no me lo pillo. Ostras. ¿Cómo está el abdomen? Un poquito de check, ¿no? Está fresco. Cuenta como una, está un poco más para adelante. Cuando pases la línea. Vale. Pasas un poco, venga. Una, dos, vamos. Es que ya también tiene un abdomen... Ejercicio es chungo, ¿eh? Un pelín más, un pelín más. Ahí. Pero sí que entre que no baja tanto y... ¿Cómo que no bajo? Tienes que bajar, haz un pelín. Ahí está, más o menos. No, bueno, no sé. Ya lo veré yo en vídeo, también, con tu bajado. Pero te estás ajustando muchas veces. Solamente para... Para superarme. Me estoy mirando el pelo. Recojo mi pelo. Yo 25, ¿eh? Sí, bueno. Yo a 25 con 3 o 4 pausas. 27. O sea, te hagas esta mañana así, ¿eh? No vale. Superador. Te he ganado. Bueno, chavales. Hasta aquí el entrenito de hoy. Se vienen muchas más cositas, como ya os he comentado. A ver si traemos a Jimmy para que nos ponga finos uno por uno. Creo que va a estar muy guapo, además de otros vídeos que tengo pensado. Así que apoyen mucho estos vídeos. Que no os cuesta nada. Al final es un like. Pues nada, comentad lo que os haya gustado. Nos tendréis aquí muchos más días. Por desgracia, no vais a tener aquí cada semana si... Si se puede. Sí. Por desgracia. Nada, que ha sido un entreno muy guay. La verdad que... Eh. ¿Son pareja o no son pareja? Vamos a los comentarios, bichas. Valdobius enamorado de Carmen o cómo... Y cómo no. Hay química entre los dos. El pobre carnal de Víctor se nos ha despistado. Este Víctor yo no sé qué cardio está haciendo y funciona. Qué perros. Voy a empezar a hacer... A dar más de mí en bíceps tríceps porque mola. Mola el grupo muscular. Yo tengo que dar en hip-trash. Tú tienes que dar en hip-trash y yo tengo que dar en bíceps tríceps. Ah, sí. Así que... Tengo los deberes con la casa. Nada, a tope. Que me encanta entrenar contigo, ya lo sabes. Y nada, que al final si queréis que entrenemos más, darle mucho apoyo. Y si queréis entrenar también y no sabéis cómo porque al final todos hemos empezado como principiantes y tenemos un poco de lío. Yo os puedo ayudar si queréis, voy a abrir asesorías. Ella te asesorías y nada. Pero más enfocadas a chicas o...? Chicas y chicos, incluso lesiones porque soy fisioterapeuta. Y no sé si lo sabéis pero hay fisioterapia online. Buena promo. Que os puedo ayudar, así que... Creo que tienes dos carreras. Tengo dos carreras, sí. Y un máster. Pueda cosa. Poco le ha costado. Siete años la universidad. Así que, bueno, nada más, chicos. Y nada, eso. A dar un doble bíceps para terminar, ¿no? Vamos, a tope, eh. Dos, uno. ¡Toma! ¡Ay! Bueno, las cosas como son, eh. Cambio de Valdivia es importante, eh. O sea, el tío... Ha hecho un cambio brutal, eh. No, la verdad que muy bien, muy bien, muy bien. Y, hombre, mi opinión. Opinión sobre si van a ti o no van a ti. Yo creo que sí. Es evidente que sí. Que se va natural, tío. Al final lleva muchísimos años entrenando. Que sí que lo pienso que va natural. O sea, al final tiene un físico tampoco... Tiene un físico muy bonito, las cosas como son. Pero no que cante química, ¿sabes? La realidad. Y lo veo muy bien. Lo veo, verdad, un físico guay, guay, guay. Medirá eso, ¿no? 1,70 y poco, ¿no? Creo que medirá, ¿no? 1,70 y poco. Decía que es 1,73. ¿Juraría que lo dijo alguna vez? Está muy bien. No sé cómo son.